Hola, mi nombre es Zoraida Bejarano de ZoraidaBejarano.com y en este video quiero ofrecerte mi mentoría, simple, sencilla y llanamente. Quiero ofrecerte mi coaching, quiero poner a tu servicio los conocimientos que he adquirido en este tiempo desde que decidí emprender. ¿Por qué? A ver, te cuento un poco. Cuando yo empiezo en el mundo del emprendimiento en el 2008, me di muchas veces contra pared, ¿sí? Porque no sabía cómo hacer las cosas. Después en el 2011 empiezo a emprender por los negocios online y lo mismo. O sea, siempre me daba contra paredes. De cuenta que vas por un laberinto y si te has fijado los laberintos, muchas veces hay caminos largos que uno dice, uy, aquí voy a encontrar la salida y al final, pum, pared. Que lo hace uno como reaccionar, es decir, por aquí no hay dónde, ni siquiera las paredes me las puedo subir para salirme de acá. ¿Y qué hace uno? Devolverse, recorrer el camino andado para volver a salir por donde entró y buscar otro sitio. ¿Qué pasó? A medida que yo fui avanzando y encontrando caminos sin salida, me empecé a encontrar con mentores. Que me empezaron a guiar, me empezaron a decir por dónde era el camino. Me empezaron a decir por dónde era la salida, qué es lo que tenía que hacer, por dónde tenía que caminar. ¿Por qué? Porque ya eran personas que habían estado ahí. Haz de cuenta que ya estaban en el laberinto y se lo conocían de memoria. Entonces me podían decir por dónde ir y por dónde no ir. Eso es lo que yo quiero hacer para ti. No es que yo sea la gurú, pero llegué antes que tú, ¿sí? Me he recorrido ese camino, te llevo cierta ventaja en el camino y quiero evitarte los baches que hay. Yo sé dónde hay caminos pedregosos. He visto las curvas que llevan el precipicio. He visto los caminos cerrados. Pero también sé dónde están los caminos abiertos. Sé dónde están los puentes. Sé dónde están los caminos llanos y te puedo guiar. Eso es un mentor, una persona que te guía, que ya caminó el camino que tú vas a andar, valga la redundancia, y que te puede guiar, que te puede decir lo que tú estás buscando lo encuentras por este lado. Haz de cuenta que el mentor es como el GPS o GPS que te ubica, ¿no? Primero que todo tenemos que saber dónde estás. Al GPS hay que decirle de qué lugar partes y a qué lugar vas. Eso es el mentor. ¿Dónde estás ubicado en este momento y hacia dónde te diriges? Y te muestra el camino. Te dice por dónde tienes que ir, hacia dónde haces la derecha, hacia dónde haces la izquierda, a cuántas millas está la próxima salida, dónde están los caminos pedregosos, dónde está el tráfico. Todo eso te lo muestra el GPS y eso hace el mentor. Eso es lo que yo quiero hacer para ti. Llegué un poquitico antes. He caminado ciertos kilómetros o ciertas millas más que tú. Me gustaría darte la posibilidad de ayudarte a que no dures tanto tiempo en llegar a aprender lo que tienes que aprender. Te puedo guiar, te puedo ubicar en el punto de encuentro, en el punto donde va a explotar tu negocio. Si quieres esa hora de coaching conmigo, si quieres trabajar conmigo, trabajar directamente de mi mano, que yo te mentoré, que yo te lleve, aquí estoy. Déjame tus datos, mándame un mensaje por Facebook, aquí abajo van a aparecer mis otros datos. Estoy dispuesta a ayudarte, a ubicarte en el tiempo, en dónde estás, hacia dónde vas y cuáles son los caminos que tienes que recorrer. Se despide hoy, Soledad Bejarano desde la ciudad de Nueva York. Nos vemos. Bye, bye.